¡Ah, las islas de Delos! Dos caras de una misma moneda. Delos, lugar sagrado en el que nacieron Apolo y Artemisa. Y Nikonos, donde se hace todo lo que está prohibido en Delos. Léeme la nota otra vez. Vistios portador del águila. ¡Tú! Podarques, el cruel líder de las islas de Delos, nos arrebata el dinero de nuestras bolsas y la comida de nuestras bocas para Siti... Sati... Satisfacer. ¡Eso! Satisfacer sus ansias de poder. Podarques es de ellos, Barnabás. De los que persiguen a mi familia. Sigue leyendo. Somos un pequeño pero aguerrido grupo de rebeldes que pagarían generosamente si nos ayudas a derrocar al opresor. Rezo para que los vientos te acerquen a nuestra orilla, mis tíos. Nuestro pueblo se muere. Está firmado. Gira. Llegamos a tiempo para ayudar. ¿Ves? Poseidón no trataba de ahogarte. Solo intentaba llevarte al sitio donde haces falta... por la fuerza. ¿Dice la nota dónde está Kira? Hay dos ubicaciones marcadas. Un campamento en la costa noroeste... y un escondite que parece estar... por debajo de la ciudad. Podarques parece un hombre cruel. Peor aún. Me contaron que una vez que una familia se retrasó en hacer sus ofrendas para los dioses, Podarques mandó a sus hombres a la granja y sacaron a los niños de sus camas. Cuando su Mater y Pater despertaron, descubrieron que los animales ya estaban alimentándose con los cadáveres de sus hijos. Cuanto antes envía ese monstruo al Hades, mejor. El propio Hades temblaría en su presencia. Parece un lugar... agradable. La historia de esta isla es gigantesca, amigo mío. Barnabás, no tenemos tiempo. Lo que digo es que en Miconos cuentan historias de gigantes. Se dice que Apolo tenía buenas relaciones con los hiperbóreos del norte y que un día enviaron a dos doncellas y cinco de sus hombres a Delos con ofrendas para el hijo de Zeus. Jamás los volvieron a ver. ¿Y Miconos? La propia isla surgió de los cadáveres de los gigantes que mató el legendario Heracles. Me distraje. ¿Me recuerdas lo que decía la nota? Mistios, portador de la... Resume un poco, por favor. Podar que es líder cruel, ansias de poder, pagarían generosamente. Rebelión, se muere el pueblo. Es hora de conocer a esa Kira. Tendré el barco listo por si acaso necesitamos... ...zarpar con urgencia. Eso era Cefalonia. Y podría decirse que fue por tu culpa. Jaire, Alexios. Jaire, Barnabás. Tendré el barco listo. ¡Suscríbete! ¡Ese es el escondite rebelde! Parece un buen lugar para un escondite. ¡Suscríbete! ¿Has venido a espiar, ateniense? O quizás eres la propia Atenea, vestida con harapos. ¡Claro! ¡Soy un dios! ¿Te parece sensato lanzar cuchillos primero y preguntar después? Podarques y sus hombres nos han perseguido y matado sin piedad. ¿Tiene espías por doquier? ¡No descansará hasta ver muertos a sus adversarios! ¡Somos lo único que queda de la resistencia! Es la primera noche que no estamos luchando por nuestras vidas. Y la última probablemente. Y de pronto... Apareces tú. Por eso estoy aquí. Este símbolo es tuyo, ¿verdad? Eres el mistios con el águila de Zeus. Discúlpame. Son tiempos difíciles para cualquiera en guerra con el Imperio Ateniense y la Liga de Delos. Soy Kira. En la nota mencionas a Podarques. Voy a encontrarlo. Su casa está en la costa, al norte de la ciudad de Mykonos. Pero tiene mucha vigilancia y nunca hemos logrado acercarnos lo suficiente sin sufrir bajas muy importantes. Por eso te he llamado. Creía que Delos era el corazón de la Liga con su nombre. El orgullo de Atenas. Lo éramos. Hasta que los atenienses se llevaron el tesoro de Delos. ¿Por qué? Para construir una estatua de Atenea y hacer mofa de Apolo. El pueblo suplicaba a Podarques que no confiase el tesoro a Atenas, pero su sed de poder le llevó a hacer oídos sordos a su pueblo. Vine a encargarme de un hombre. No para ir a la guerra. Por eso hice saber de nuestra rebelión a Esparta, además de al poderoso Alexios. Podarques descubrió el otro campamento y nos atacó con soldados atenienses. ¡Malaca! Tus rebeldes y tú estáis demasiado borrachos. Dejadme a mí los soldados. Si crees que voy a dejar pasar una oportunidad de matar atenienses, el borracho eres tú. ¿Ha respondido Esparta a tu llamada? Sí, con un flemarca y un puñado de hombres que arribaron a mi cono. Nos dirigimos a su campamento, ¿verdad? Taletas necesita nuestra ayuda, aunque nunca lo admitiría. ¡Un Espartano impecable! ¡Venga! 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 ¿Qué pasa ahí, mis dios? ¡Lucha a mi lado! ¡Oh, no! ¡Lucha a mi lado! ¡Ahora de morir! Genial para poner la sangre en movimiento. Hablaré con el espartano. ¡Ah! ¡Has luchado bien, Kira! ¿Y tú? ¿Espartano? Lo fui, pero hace mucho tiempo de eso. La sangre espartana es eterna, forastero. ¿Cómo te llamas? Este es Alexios. Ese del que te hablé. A mí me llaman Taletas. Era un polemarca espartano aquí. ¿Eras? Hundieron nuestro barco y mataron a los generales. Quedamos solo unos pocos. Todos perdimos a alguien en la guerra. Y lloraremos a todos más tarde. Tienes razón. No deberíamos estar aquí chorreando sangre espartana. Estaremos a salvo en el escondite para hablar. ¿Nos acompañas ahora al escondite o prefieres que nos veamos allí? Hay ciertas cosas que quiero ver antes. Nos reuniremos más tarde. No tardes demasiado aún, misdios. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Cuándo tardará Podarques en encontrar esta cueva? Nos tiene delante. Somos tan pequeños para él que no vería la estatua de Artemisa Grotera aunque la estuviese pisando. Solo te digo que me alegro de no ser uno de ellos. Sabemos dónde vive. Propongo que tiremos su puerta y le clavemos una lanza en medio de la cara. Es un plan horrible. La falange espartana es impenetrable en un asalto terrestre. No si se trata de una falange de doce. Piensas con el corazón y eso me encanta. Pero ahora eres el general de esos hombres y tienes que hacerlo con la cabeza. Solo sabéis esconderos en cuevas y acechar en la sombra. Nosotros no vinimos a escondernos. Vinimos a luchar. Y lo haremos. Pero nos superan en número y hay que usar la estrategia. Alexios, ¿qué crees tú que habría que hacer? Kira tiene razón. Enfrentarse a ellos es un suicidio. El suicidio fue navegar aquí. Ahora mismo tengo a mis hombres en la playa y allí estaré. ¡Taletas, para! Cuando decidas que quieres ganar esta rebelión, ven a buscarme. ¡Ah, espartanos! Esta rebelión va a ser muy larga. Esta rebelión va a ser muy larga.